Hasta ahora tenemos aproximadamente 10.000 personas que han accedido a la jubilación desde diciembre. Tenemos aproximadamente 2.000 personas que están en su trámite. Creemos que hasta fin de año vamos a llegar con 12.000 personas. Se ha sacado una ley que aquellas personas que les han suplantado su identidad puedan cobrar por única vez lo que se ha suplantado. Hace meses aproximadamente se ha sacado un decreto donde se ha establecido la operativa y a partir de ese momento estas personas que han sido suplantadas tanto en el Bonosol como en el Bolivida y en la renta de dignidad van a poder acceder a ese pago. ¿Desde cuándo? Es hasta el año pasado, hasta la gestión del 2010. ¿Desde cuándo? Desde que se ha instaurado el Bonosol. Aproximadamente son 3.000 personas que han presentado sus denuncias. Bueno, ellos tienen que hacer un trámite, tienen que presentar su documentación y en la medida que presente la documentación establecida ya estaría habilitado su pago. ¿Un monto total de cuántos habría que destinar a...? Son aproximadamente como 3 millones de bolivianos aproximadamente que vamos a pagar. Lo que se ha establecido en la normativa es que ellos ya tenemos identificadas a las personas porque en realidad lo que dice la ley es que son aquellas personas que ya habían presentado sus denuncias. Esto para que no salgan nuevas denuncias y si podemos dar lugar al fraude. Entonces estas personas en la medida que ellos tengan la documentación pueden presentarse y se les va a hacer el pago de su... ¿El dinero viene del teléfono? No, el dinero obviamente viene del Fondo de la Renta de Dignidad. ¿Por qué? Porque en realidad todos los remanentes que habíamos tenido del fondo que pagaba el Bonosol han sido transferidos al Fondo de la Renta de Dignidad y de ahí se va a financiar.